He venido hasta aquí, mi Padre, a saciar la sed del corazón, a llenar de tu palabra mi hambre. Vengo ante ti para adorar, he venido hasta aquí, mi Padre, a saciar la sed del corazón, a llenar de tu palabra mi hambre. Vengo ante ti para adorar, reconozco en ti que eres santo. Vengo a buscarme a tus pies, para darte a ti toda la honra. Que suya es la gloria de poder, reconozco en ti que eres santo. Vengo a buscarme a tus pies, para darte a ti toda la honra. Vengo ante ti para adorar, reconozco en ti que eres santo. Y es por eso que te adoro, mi Señor. Nada soy, Señor, tan solo polvo. Parroque, formaste con amor. Siendo nada, me tomaste como alico. Vengo ante ti para adorar, reconozco en ti que eres santo. Vengo ante ti para adorar, reconozco en ti que eres santo. Vengo a buscarme a tus pies, para darte a ti toda la honra. Pues tuya es la gloria de poder, pues tuya es la gloria y el poder. Reconozco en ti que eres santo. Vengo a buscarme a tus pies, para darte a ti toda la honra. Pues tuya es la gloria y el poder Pues tuya es la gloria y el poder Pues tuya es la gloria y el poder Pues tuya es la gloria y el poder